El premio de la Universidad de Colombia Son Pedro J. Chamorro Cardenal, director de la prensa de Managua, en Nicaragua Y Jonathan Candel, corresponsal del New York Times en la América Latina Anita Von Kaller, corresponsal latinoamericana de la France Press Y Joseph Taylor, director del programa de comunicación latinoamericano de la Universidad de Texas Recibieron menciones especiales Pedro Chamorro considera que el premio no solo lo honra a él, sino también al periodismo de Nicaragua Soy el primer nicaragüense en obtener este premio Me siento muy orgulloso, desde luego, de haberlo obtenido Pero creo que corresponde al periodismo nicaragüense que siempre ha sido valiente Que ha luchado por la libertad de expresión Que lucha todavía por llegar a una etapa más completa de libertad de expresión de la que tiene Y digámosle que aquí nos esperamos en Nicaragua, un país altamente turístico Que cualquier ciudadano nicaragüense, de acuerdo al artículo 154 del código penal Puede acusar al que pusiera en peligro la vida o la salud de una persona Ya no queremos más a Somoza Ese no es hombre, no es humano, no es cristiano Ya pueblo de Nicaragua, ya no es un pueblo de Nicaragua Ya se terminó Y ahora ya no le podemos llamar al pueblo de Nicaragua Ahora se le llama, y se le puede llamar El pueblo crucificado, martirizado Y de la manera más lastimosa porque por sus mismos hermanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo le quiere decir yo? Las injusticias, las hipocresías, la flojedad, los cobardes principalmente, porque los abogados que llegan ahí, no los nuestros, o los acusadores, los del Consejo de Guerra, son cobardes. Muchas veces dicen, nosotros no tenemos la culpa, pero nos los exigen. ¿Qué significa eso? Para eso yo tengo una infinidad de cosas que no les quiero decir. Es el gobierno, el sistema en que estamos viviendo del general Somoza. Y todos los que están en el gobierno son corruptos. Eso es todo. El árbol del pueblo, el árbol de la tormenta, el árbol de la tormenta, el árbol de la tormenta. Para después de su muerte, hacer algunas declaraciones y afirmaciones relacionadas a ella. Y en lo concerniente a los acontecimientos en que a él le tocó actuar. Que siempre ha defendido y amado a su patria. Siendo para él, la peor ofensa recibida de sus adversarios políticos. No tanto en la crueldad de las prisiones y torturas a las cuales fue sometido, como un proceso innoble que por venganza le hicieron acusándolo de traición a la patria. Cargo que consideró tan falso, que durante el juicio militar que le siguieron, ni siquiera quiso defenderse de él. Por creer que el solo hacer esto, implicaba la aceptación de que podía enlazarle semejante calumnia. Que nunca tuvo conocimiento, como lo sostuvo siempre en su vida, de que alguien iba a atentar contra la vida del tirano, cuyo gobierno Nicaragua sufrió durante las décadas del año 1930 al año 1950 de este siglo. No obstante lo cual, los hijos de éste, a sabiendas de su inocencia en el caso, lo trataron de implicar por medio de falsas declaraciones arrancadas, por medio de torturas a otras personas. Que repite esto en su testamento para que no quede la menor duda de que es verdad, y por creer que así contribuirá al esclarecimiento total de un suceso histórico, el cual puede ser distorsionado a los ojos de las próximas generaciones. Que nunca fue culpable de los delitos que en diferentes juicios le imputaron, a excepción hecha del de rebelión, que no juzga delito alguno, cuando legítimamente, como en su caso, ha venido a representar el ejercicio de un derecho para terminar con la injusticia social, política, económica, del régimen de gobierno durante el cual le tocó vivir la mayor parte de su vida. Están disparando muy seguido. Yo estoy a un lado. Están disparando, están disparando. Están disparando a los miembros de la Guardia Nacional, a los piquetes aquí formados. Oiganlos. Recibe, Señor, el alma de tu siervo, Pedro Joaquín, en quien la vida fue un cristiano que te amó y te temió, Señor. Te veneró, Señor, te respetó. Amó a todos los pobres que llegamos a las puertas de su casa a pedir la misericordia, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que por este mártir venga la paz a todos los nicaragüenses. Señor, salva nuestra juventud, Señor. Sálvalo, Señor. Ahí está, ahí está. Lo hirieron en una de las piernas, lo hirieron en la pierna. Está herido en la pierna. Está herido, definitivamente. Aquí hay otro herido. Solamente yo que la lucha se siga y que vea Pedro Joaquín Chaparro. En la delicadeza del mundo lleno de rocíos. En la delicadeza del mundo lleno de rocíos. De estelda, arcurizada en este río De estelda, arcurizada en este río Sueva como un dardo, se uniría en la verdura Sueva como un dardo, se uniría en la verdura